Bienvenidos a un nuevo video. Suscríbete al canal para más novedades. Y es noticia. Fiscal de la Nación suspendida por la JNJ, Patricia Benavides, mencionó que la magistrada Inestello ha preferido un informe exprés y lo consideró como un atropello al debido proceso. Precisamente ha rechazado el informe de la magistrada de la Junta Nacional de Justicia, JNJ, que busca destituirla por faltas muy graves. Destituirla totalmente del cargo. Recordemos que ella se encuentra suspendida con pago. Durante una conferencia de prensa acompañada por sus abogados, como Jorge del Castillo, Benavides calificó dicho informe por ser sesgado, arbitrario y tendencioso. La instructora Tello ha dicho que un aspirante a colaborador eficaz la ha denunciado. Es lo que ha dicho Patricia Benavides, pero vamos a escucharla. Como vuelvo a reiterar, siempre he pedido el respeto al debido proceso y espero que este día jueves 18 la Junta Nacional de Justicia respete los principios constitucionales al debido proceso y al derecho de defensa. Segunda pregunta para Pepe Odo. Buenos días, fiscal y a todos los presentes. Señora Patricia Benavides, como sabe muy bien, el señor Javier Conchado ha sido retirado del equipo especial de la DIBIAC. De nuestra parte, lo que tenemos que hacer es respetar la decisión institucional de la Policía Nacional. Eso es lo que corresponde. Y, Marín, yo sugeriría que sin descortar el derecho a análisis y críticas que tiene cualquier ciudadano, no se den presiones en ningún sentido ni en otro. Es un tema que tiene que resolverse. Entiendo que la Policía Nacional ya nombró a otro jordano en su reemplazo y supongo que no hay personas indispensables. La Policía está llena de personal sumamente competente que puede asumir ese cargo u otros cargos. Ejemplo, en los últimos 5 o 6 años han cambiado más de 20 ministros y 20 comandes generales. Muy mal que se haya dado, que no me diga que no se puede cambiar un coronel. Sería insólito. Por tanto, creo que es una decisión que hay que respetar y hay que dejarlo en el ámbito de la institución policial. Siguiente pregunta, Andréa Mezquita de RDP. Buenos días, por favor, con respecto a la reposición de los estados, no sé yo, ¿qué opinión me merece? Y además, si es que llega a abrirse con esta... ¿Va a recurrir al Poder Judicial en caso de la decidida? Sí, a ver, conforme se señala, tanto la señora Tello como el señor Vázquez han sido inhabilitados por el Congreso de la República. Y han sido repuestos por un arma de medida cautelar. Por ello, mi defensa técnica ha solicitado la reprogramación para ver este informe exprés, a fin de que se resuelvan los pedidos de la defensa técnica de abstención de estos miembros de la Junta, que también ya lo habíamos solicitado a través de un proceso de amparo. Siguiente pregunta, para el Radio Nacional. Buenos días a las autoridades. Señora Belvídez, bueno, lo que señala el informe de la doctora Inestello es que hay una prueba documental y testigos de lo que sucedió solo en el señor Villanueva. Su comentario al respecto y también si en lo que respeta a C18 usted va a interponer alguna acción para que este debate del informe final pueda ser retograbado. Gracias. Es un informe de la instructora Deilo. Como lo señalé al inicio de esta conferencia, da fiabilidad a lo señalado por un aspirante a colaboración eficaz. Y señala, hace referencia a un informe de la gerencia de productividad. Porque como fiscal de la Nación, cuando inició mi gestión, tenía el plan de carga cero. Es por ello que comencé con las Fiscalías Supremas a evaluar la producción de cada fiscal. Y es por ello que se pide al órgano competente, que es la gerencia de productividad, quien emite el informe correspondiente en la cual se señala que la producción de la exfiscal Revilla era del 47%, es decir, por debajo del 50%. Es motivo por ello que se decide el cambio de la fiscal y del doctor Fernández, así como de otros fiscales. El doctor Fernández Alarcón renunció y se colocó en lugar de dichas personas a fiscales de carrera que se encontraban como candidatos en reserva en el concurso en el cual habíamos participado. Fue a ellos a quienes se los nombró como fiscales supremos provisionales. Gracias. Siguiente pregunta, Pablo. Permítame una ampliación, por favor, a la pregunta del señor periodista. Existe un informe técnico, que está acá, que menciona que la producción era 47%, en el caso de la doctora Reguil. Pero se ha generado en el imaginario popular que existe otro informe que dice que la producción era 90%. No existe ningún informe del 90%. No existe ningún informe que refute el 47%. Es una historia que muchos no han creído. Inclusive cuando hemos sido entrevistas nos preguntan, pero si ha producido el 90%. No es verdad. No existe ese documento. Entonces, este es un detalle sumamente importante. Y con lo que ha dicho la doctora, no es que a la doctora Reguil. A un conjunto de fiscales, el fiscal nuevo hace una evaluación y se cambia como una ventena, me parece, ¿no? En diversos cargos y puestos. Pero solamente con la referencia de la producción de cada fiscal. No por un tema en particular o en la inversión personal o algo por el estilo. Y que, claro, no hay ningún informe del 90%. No existe. Es más, cuando empezó este proceso, se pidió a la Junta Nacional de Justicia, entre varias pruebas, le daban un peritaje del informe de productividad que le afirma un funcionario de pedido Cartolín. Bueno, la Junta de Justicia se ha negado a hacer el peritaje, lo cual es elemental. Porque si hacen el peritaje iban a verificar que es un documento auténtico, que funciona sobre base de una serie de indicadores que se computarizan, ¿no? Le hicieron el informe y en la fiscalía, el nuevo fiscal, lo ha votado a Cartolín. ¿Qué le parece? Entonces, es una injusticia completa. Y que aclara, creo, que el meollo del asunto, del relevo de la doctora Revilla, que después renuncia voluntariamente, por supuesto. Y hasta acá este resumen informativo. Te recuerdo que subimos contenido todos los días acerca de los temas más importantes del Perú. Como siempre te invito a que te suscribas al canal. De antemano, muchas gracias por tu atención. Y se nos da una próxima oportunidad. Hasta pronto. Y se nos da una próxima oportunidad. De antemano, muchas gracias. Y se nos da una próxima oportunidad. ¡Suscríbete al canal. Y se nos da una próxima oportunidad. Gracias por ver el video.